Bienvenidos a mi canal, yo soy José Yáñez y vamos a dar la revisión del capítulo 3 de Drag Latina Donde llega Pedro con todo, a dar las instrucciones de la dinámica o mini dinámica, chiquiudinámica O como le quieran poner, mini challenge Pues a decirles a todas que se tienen que hacer un make up en 7 minutos, tienen que quedar así impecables Va a elegir la ganadora, la ganadora fue Leila Edward que la verdad si estuvo padre, si estuvo muy bien Pero no creo yo que lo hayan hecho en 7 minutos, o sea son micas muy buenos Díganme, participantes, gente que estuvo ahí, díganme si fue en 7 minutos Pues no sé que le dieron de premio, dice Vicky Echeverría, a lo mejor una licuadora, una olla, no sé, unas cucharas, una cacerola para hacer un huevo Pero a lo mejor ya es un punto extra, uno no sabe, en esas calificaciones, pues les tienen que dar algo, o sea a lo mejor si es un punto extra Quiero pensar, porque dinero no han dicho, no han dicho que se ganan, pero igual, o sea puede hacer la diferencia Seguimos Y para el maxi reto tienen que hacer una showgirl, o sea lo que hacen ellas en el escenario Tienen que verse espectaculares, pero también tienen que hacerlo de una manera en que entretengan en el escenario De eso se trata, entonces no nada más es una cosa espectacular que lleven, sino también hacer un show ahí en el escenario Entonces vamos a ver qué tal les fue a cada una de ellas en mi punto de vista Oigan, y paréntesis, lo que es el del camerino, las conversaciones que tenía ahí Fedro con cada una de las chicas está padre Porque están ayudando a que pues la comunidad latina en los Estados Unidos vean el show grow a las chicas haciendo su show de una manera profesional O sea, no son un payaso, no son unas personas que se tienen que burlar de ellas Son personas que se dedican enteramente a dar show y entretener Tenemos que cambiar esa mentalidad en la comunidad LGBTQ+, para ver que realmente ellas están haciendo artistas Son personas que se dedican a eso, yo conozco a muchísima gente aquí en Orange County, en Los Ángeles Que se dedican enteramente su vida a esto y no son un payaso, son personas que están haciendo del arte del transformismo Del arte del drag, algo para pues sobrevivir y para poder tener pues una vida como cualquier otro O sea, cualquiera tiene su trabajo de oficina, cualquiera tiene su trabajo, no sé, en el campo Donde tú ejerzas tu profesión, ellas exactamente hacen lo mismo Entonces, ojo ahí y me encantó eso del track latina Seguimos Y pues se abre ese telón, llega Ninel Conde, que la vi media trabadilla ahí en la conducción Leyendo el teleprompter, la vi así como que media pausada Algo estaba pasando ahí, yo no sé El audio también está teniendo un poquito ahí como de, no sé, de problemitas Díganme ustedes si yo estoy mal, estoy escuchando mal Y vamos a ver cómo le va a cada una de las participantes En pues, en ese personaje de Showgirl A ver quién la da más, quién no tanto Y a quién le hace la gata de esta vez Primero la pasarela es Sunel Molina Que él llega con un look así como si fuera un Pegaso con mucha pluma Me encantó la manera en cómo está hecha la cabeza de Pegaso con plumas blancas y doradas La forma del vestido de cadenas, no sé, siento como que no iba tanto Díganme ustedes, creo que le falta un poco pulir su make-up Es como mi punto de vista ahí que le hace falta Showgirl o no sé, no sé, como que no me convenció tanto Pero sí se agradece de verdad el trabajo que le ponen O sea, estar poniendo cada una de las plumas Tratar de hacer la forma de las alas, la forma de lo que fue el Pegasus acá Se les agradece eso porque es un trabajo bien difícil y bien pesado Pero yo siento que sí le hace falta un poco pulirse más a Sunel La siguiente pasarela es Leila Edward que nos presenta una Showgirl pero en forma de búho O sea, ella viene con esos ojos enormes en la parte de acá arriba con las plumas Aludiendo al búho, aquí traía el pico, las alas que traía en forma de tela O sea, se veía espectacular, se veía que estaba enorme este búho No sé todavía si me convenció bien para que estuviera así como en el mero tope Pero estuvo padre, o sea, sí lo sabe vender Ella está yendo a competir, no fue a jugar Entonces eso es lo que me está encantando de ella Aparte de ese chavo, hay esos bailecitos, Showgirl Creo que todos los looks que estaban llevando eran como estilo Las Vegas O sea, como que no los presentaron un poquito más variado La siguiente de la pasarela es África Vendiola Que nos presenta un look muy similar a los que han estado presentando todas Pues obviamente un estilo así como de Las Vegas Se veía padre porque eligió el color rojo y ese color rojo era así, era como Me miras porque me miras Obviamente yo esperaba plumerío porque yo conozco a África Y yo sé cómo de lo que va ella Y yo esperaba el plumerío así, el carro alegórico y todo Pero creo yo que lo hizo muy bien Eligió exactamente las piezas O sea, el penacho este que lleva acá atrás Me gustó, me gustó la peluca Su make-up está perrísimo, o sea, está muy pulida Ella ya es una droga pulida Me encantaron los ligueros, las zapatillas O sea, todo lo que llevaba estaba bien pensado y bien hecho Y se veía muy bien Solamente en la pasarela a lo mejor le faltó un poco más Este, yo no sé, se hubiera aventado unos pinches pasos más acá Más lean make-up para que a lo mejor era el plus que le tenían que poner ahí El puntaje para que dijeran Ok, pues nos dio aparte de ese gran look No sé, un baile que sí lo hizo al final Y trató de hacer unas poses acá Pero nada más le hubiera aventado unos bailes acá Perrones y lo hubiera a lo mejor llevado hasta una de las De las tapas, como en el capítulo anterior La siguiente pasarela es Vique Echeverría Que llega con un penachononón De muchas plumas, de muchos colores Me encantó, me encantó De que la descripción que dio Aparte, pues de, pues Los da un poquito más de conocimiento de qué va, ¿verdad? Va de un atuendo de carnaval de Brasil Entonces, sí se veía Sí se veía el carnaval Sí se veía esa colonón que llevaba atrás Aparte me dio lo que necesitaba Que meñara este Ese colononón que tuviera estilo Me encanta la fuerza Y la presencia que tiene en el escenario La chispa que tiene Aparte es la reina, creo yo De los confesionarios O sea, me da una risa escucharla Me da vida O sea, no la saquen Porque es lo bueno que tiene también Del espectáculo de lo que es Drag Latina Entonces, sí Tuvo errores Sí, la verdad sí tuve errores Para que hubiera estado en el bottom No lo creo Pero sí tuvo errores En el escenario Con el penacho Acá andaba que ya Se le quería caer Entonces, solamente los detalles Ella pues lo reconoció Ahí también en el video Pero son cositas De que se pueden arreglar Pero en realidad A mí su look Sí me dio vida Me encantó Y pues soporte La siguiente pasarela Es Valeria Ella llega con un estilo Así como muy tigresco Traía la estructura de aquí Pues la cabeza de un tigre Siento yo que Obviamente a comparación De las demás Se quedó un poquito cortita Porque las demás Llevaban espectacularidad ¿Verdad? Pero está bien hecho Su traje A mí sí me gustó Nada más igual También tuvo muchos problemas Al momento de la pasarela Se le enredaba Pero creo que está Padre su look A mí sí me gustó No sé Pero igual Sí se quedó corta Con las demás O sea, viendo Todas las demás Viéndola a ella Sí era como que Pues mi hija Te vas a ir al barro La siguiente pasarela Es Amalara Sofía Que llega como Con no sé Una capa llena De plumas Color rosa Su atuando Por dentro Era amarillo Se veía muy bien Me gustó Obviamente Viene el show De Las Vegas Se tenía que quitar También el corset Quedar como en pezoneras Sí me gustó Sí me gustó Pero como dije Con todas las otras Con todas las demás Se hacía como ver Chiquita Entonces es un escenario Grande en el que Pues si no llevas Algo grande Espectacular Pues te vas a quedar corta Obviamente A lo mejor también No siempre es llevar Un carro alegórico ¿Verdad? Para poder ganar O poder tener foco Pero yo siento Que sí lo logró muy bien Pues su show Nada más Siento que a la mayoría Les faltó Darnos esta Esa cosita extra Que necesitábamos Como un showgirl Para que pues Todos nos quedáramos así No sé Te hubieras aventado Un baile No sé A muchas de ellas Les faltó Eso Entonces Pues mi punto de vista Seguimos La siguiente pasarela Es Mariah Spanik Que ella llega Arrasando totalmente Como la Thalia En ese escenario Llegó Con prácticamente Un carro alegórico Así enorme Unas salas enormes Plumas de Faisan Creo que dijo Que eran En color negro Se veía la silueta Muy bien Solamente creo yo Que en la tabla Que llevaba En la espaldera No sé Ahí le hubieras puesto Más pluma allí Para tapar eso Que no se veía Tan padre Nada más Pero en realidad Todo su look A mí me encantó Me encantó Se veía pesadísimo Obviamente a lo mejor Tal vez por eso También le pusieron Unos puntos menos Y no fue el más Porque pues Si eres una showgirl A lo mejor Podrías haber quitado eso Dar no sé Unos pasitos Aquí y acá No sé A lo mejor Tal vez eso fue Lo que pensaron Los jueces No sé Pero para mi gusto Yo si lo hubiera dado Hasta el gane A mí me encantó La siguiente pasarela Es Venus Que ya llega Como una showgirl También parece Que de Las Vegas No me gustó La pieza de la cabeza Siento como que Era un cono Nada más Le faltó No sé Plumas Le faltó algo más El color era gris Creo también Ese color No estuvo tan padre Porque la hizo Ver gris Entonces necesitas Color Necesitas No sé Wow Para que brille Todo eso En ese escenario Llevaba perlas Dijo Llevaba las cosas Que llevaba aquí Se veía padre Porque era lo que Le hacía Diferente a su look Para verlo ya Así como Una showgirl No creo que fue Su noche de ella Entonces Next La siguiente pasarela Es a Nicola Que llega en Rumbera Llega en un look De una showgirl Cubana El candelabro Perrísimo Que traía aquí Me encantó Me encantó Que dio Un show O sea Ella se echó Sus bailes Meneó de la cola Que llevaba acá atrás O sea Es lo que necesitas Para poder Hacer bien Este reto Entonces Lo hizo bien Sí Tal vez uno Espera Espectacularidad Plumas Y todo eso Que presentaron Algunas otras Pero me presentó Un show Y sí Trajo algo Representativo De donde es ella Entonces Esos son puntos A su favor Para mi gusto Obviamente No iba a estar En el top Pero Lo hizo muy bien Y sí Cumplió el reto Para mi gusto Y la gran ganadora Es Leila Edward Que yo no sé Todavía Si estoy muy de acuerdo O no La verdad Me encantó El de Mariah Díganme ustedes En los comentarios Cómo lo vieron Si tal vez Si la dio O no No sé No sé Si fue la más Para mi gusto Pero igual Pues los jueces Ahí están Revisando Aparte Ese punto extra O ese premio En los que son Los retos Los mini retos Entonces Who knows No te confíes Así que las que Se van al bottom Es Venus Y es Vick Echeverría Con la canción Mujer Latina De Thalía O sea No mames Querían show Y Vick Echeverría Se los dio O sea Es Eso lo que se necesita En un show O sea Vieron a los jueces Cómo estaban así Boquiabiertos Por lo que estaba pasando Desafortunadamente Venus Pues No No La dio O sea No la dio Y la energía La presencia De Vick En el escenario La manera En como bailaba Su lips Era muy bueno Entonces Hasta le coqueteó A la cámara O sea Arrasó Arrasó Como Thalía Literal Y pues Todos ya sabemos Que Venus Que Venus Se nos fue Y Vick Se salva Para el capítulo Que sigue Entonces En general El capítulo Estuvo bueno Solamente creo Que para una showgirl Si necesitabas No sé Si eres mexicana Tal vez traer No sé Algo De México Si eres latina Tal vez buscar Más opciones Aquí de No sé Como algunas de ellas Se basaron en las películas Obviamente Las Vegas Pero algo que se viera más Y tener esa cosita extra Para poder Pues No sé O sea Pues dar un show Ahí en el escenario Como lo que hizo Vick Al último Entonces Pues nada O sea Mi nombre es José Yáñez Esto fue la revisión Del capítulo 3 De Drag Latina Igual vayan a ver El capítulo En la aplicación Refle Algo así se llama Este Vayan Búsquenlo Búsquenlo En mi Instagram Es José Yáñez Y suscríbanse a mi canal Denle like Si no les gusta Hagan su propio video Su propia reacción Ese es mi punto de vista Solamente como yo vi Y nada más Con todo el respeto A cada una de ellas Y nada más Porque están en una competencia Es todo Fuera de la competencia Cada quien Es y hace Lo que quiere De su drag Y de todo lo que hacen Entonces Pues nada Los vemos Para el próximo video Bye